Raza, otra vez en otro videito de Clash Royale Muy buenos días o buenas tardes donde quiera que se encuentren Vamos a hacer un torneo en Clash Royale Estaba queriendo hacer dos torneos este día Pero bueno, no sé si algunos estarán pendientes Otros se irán a dormir temprano Pero por el momento haré uno ahorita Y pues si me da tiempo hago el otro Y si no me queda tiempo pues lo hacemos mañana o el domingo Pero el que quiero hacer mañana o el domingo Es de 400 cartas Porque este que quiero hacer ahorita es de 100 cartas Entonces este, vamos a ver Aquí tengo la oferta especial del día de hoy Un cofre épico por 10.000 de oro Este, vamos a abrir este cofre 67 de oro Un montapuerco Un mortero que ni lo uso Y ni me gusta mucho más bien Este, aquí está el torneo Ok Como pueden ver el torneo ya está Por favor, este Suscríbete a mi canal Dale like Y vamos a ver a este Quien gana este torneo, verdad Entonces el torneo empieza en 39 minutos Este, aquí está el password Para toda esa gente de Facebook Me lo estaba pidiendo El password es Si lo pueden ver Today Today es el password Ok Entonces el password ahí lo voy a dejar El mismo Ok Si veo que pasa algo Entonces pues lo cambiamos Pero el password es ese mismo Ok Today, miren No lo estoy cambiando Ahí está el password Todo tranquilo Ok Entonces Ahí está el torneo Suscríbete El torneo se llama Torneo YouTuber Entonces el password Saben cuál es Suscríbete Dale like al video Compártelo Y pues Echenle ganas Ok Y pues Que gane el mejor Y más adelante Más adelante No sé cuándo Pero más adelante Tengo pensado Dar unos premios Como Tarjetas de De Google Play Para que alguien se pueda comprar Por ejemplo Cuando valen los De 10 dólares Aquí alguien se puede comprar Este Los cofres Las gemas Y el oro Pero no sé cómo voy a hacer Ese sorteo Pero va a ser más adelante No ahorita Ok Entonces pues Suscríbete al canal Y dale like al video Y nos vemos en el próximo video Bye bye